ahora vamos a ver no ponche de huevo igual en un bote de 10 mililitros a un 3 por cinta groma en una base 20 pg 80 vg y más de un mes de maceración según el fabricante esto es pues bueno el típico sabor a ponche de huevo y nos recomienda entre un 2 y un 4% la verdad es que no como no viene el porcentaje nos fijamos en la página que nos fijamos siempre vale la que tenemos nosotros que utilizamos para ver los porcentajes de inagüera lo que he dicho antes pues el fabricante dice que es un ponche de huevo con un toque de azúcar y un toque de alcohol que puede ser ya digo whisky o brandy o lo que sea entonces ya lo tengo aquí vamos a probarlo lo que más notas es el sabor o el punto alcohólico de este aroma que es un lo que lleva el whisky notas lo que es el sabor azucarado o sea el azúcar y de muy bajo fondo lo que es el el sabor del huevo está muy acentuado el el sabor del whisky o sea cuando luego lo inhalas te pega una ostión a whisky pero ostiones te pega una whisky y luego ya se te queda cuando ya echas el vapor cuando exhalas se te queda el sabor pues del del huevo con el azúcar y tiene un toque de vainilla por el toque de vainilla muy leve o sea muy casi no nos aprecia y es un aroma que bueno pues oye que os voy a decir a mí el ostión a whisky me lo pega a lo mejor a vosotros no a mí sí es un aroma que no es desagradable o sea que es que es agradable quiero decir y qué yo desde luego no estaría vapeando todo el día es uno de estos complejos o sea esto pues a lo mejor sí que lo puedes mezclar con tema de pastelería por ejemplo con un bizcocho bizcocho lo mezclas con esto y a lo mejor de ser un bizcocho cojonudo y le metes un poquito de ralladura de piel de limón oye pues un líquido de un bizcocho d pues eso de lo que es ponche de huevo un bizcocho con ponche de huevo y un toque de limón a lo mejor sale cojonudo junto que te estoy haciendo un toque de limón como un toque de lo que quieras de canela lo que quieras ya lo digo a él lo que más aprecio es el whisky y él lo que está por encima es el ostión que te pega de de whisky